La vida y el triste final de Liam Neeson William John Neeson nació en Valimena el 7 de junio de 1952, hijo de Catherine Kitty Neeson, cocinera, y Bernard Barney Neeson, cuidador de la escuela primaria Valimena Boys All Saints. Criado como católico romano, fue nombrado Liam en honor al sacerdote local. Fue el tercero de cuatro hermanos. Tuvo tres hermanas, Elizabeth, Bernadette y Rosaline. Neeson dijo que crecer como católico en una ciudad predominantemente protestante lo hizo cauteloso, y una vez dijo que se sentía como un ciudadano de segunda clase allí, pero también dijo que nunca se sintió inferior o incluso diferente en la ciudad. A los nueve años, Neeson comenzó a tener lecciones de boxeo en el All Saints Youth Club, ganando varios títulos regionales antes de dejarlo a los 17 años. Actuó en producciones escolares durante su adolescencia. El interés de Neeson por la actuación y la decisión de convertirse en actor también fueron influenciados por Ian Pesley, fundador del Partido Unionista Democrático. En 1971, Neeson se inscribió como estudiante de física e informática en la Queen's University de Belfast, antes de irse a trabajar para la fábrica de cerveza Guinness. En Queen's descubrió un talento para el fútbol y fue descubierto por Sean Thomas en el Bohemian Football Club. Después de dejar la universidad, Neeson regresó a Valímena, donde trabajó en una variedad de trabajos ocasionales, incluyendo como operador de montacargas o conductor de camión, y asistió a la escuela de formación de maestros durante dos años en el condado de Down. En 1976 se unió al Lyric Players Theatre de Belfast, donde actuó durante dos años. Su primera experiencia cinematográfica fue interpretando a Jesucristo en la película religiosa Pilgrim's Progress. En 1980, el cineasta John Borman le ofreció el papel de Sir Gawain en la película artúrica Excalibur. Después de Excalibur se mudó a Londres y trabajó en el escenario, en películas de bajo presupuesto y en televisión. Entre 1982 y 1987 protagonizó The Bounty, junto a Mel Gibson y Anthony Hopkins. Otra película importante fue La Misión, junto a Robert De Niro. También apareció como estrella invitada en la serie de televisión Miami Vice. De 1987 a 1994 protagonizó películas como Suspect o Dark Man. Durante este periodo también actuó en la obra de Broadway Anna Christie y recitó la canción de Van Morrison, Coney Island, en el álbum Tributo. En Rob Roy, una película de aventuras de 1995, dirigida por Michael Caton Jones, interpretó a Rob Roy McGregor, un personaje histórico escocés del siglo XVIII, que luchaba contra los terratenientes feudales en las tierras altas de Escocia. En 1996 interpretó a Michael Collins en la película del mismo nombre. En 2002 compartió espacio en pantalla con Harrison Ford en la película K-19, The Widowmaker. En Kinsey, una película de drama biográfico estadounidense de 2004, escrita y dirigida por Bill Condon, que describe la vida de Alfred Kinsey, pionero en el área de la sexología, interpretó a la controvertida figura de la vida real. En 2005 interpretó al villano Henry Ducard en la película Batman Begins. En esta película de éxito crítico y comercial, Christian Bale interpretó a Batman y también fue protagonizada por Michael Caine, Katie Holmes y Morgan Freeman. Entre 2006 y 2011 protagonizó películas como Serafim Falls, Desconocido, El Gris y Furia de Titanes. En 2012 trabajó en Dark Knight Rises, que fue la última entrega de la trilogía cinematográfica de Batman y la secuela de Batman Begins y The Dark Knight. Repitió su papel de Batman Begins en un cameo. En 2014 protagonizó la película A Walk Among the Tom Stones. La película es una adaptación de la novela del mismo nombre. Neeson recibió críticas favorables por el papel del detective Matthew Schroeder en la película. Ha prestado su voz en muchas películas, incluidas las series Los Simpsons, Las Crónicas de Narnia, Fallout 3 y Star Wars The Clone Wars. Neeson fue nominado al Oscar al Mejor Actor por La Lista de Schindler. También fue nominado a los premios Golden Globe Awards y BAFTA por la película de 1993. En 1997 fue nominado al Globo de Oro en la categoría de Mejor Actor para una película drama por su interpretación del nacionalista irlandés de Michael Collins. Fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II, con honores, en Año Nuevo de 1999. También recibió un doctorado honorario por la Queen's University de Belfast. En cuanto a su vida personal, Neeson vivió con la actriz Helen Mirren a principios de la década de los años de 1980. Se conocieron mientras trabajaban en Excalibur, de 1981. Neeson conoció a la actriz Natasha Richardson mientras actuaba en una reposición de la obra de Anna Christie en Broadway en 1993. Se casaron el 3 de julio de 1994 y tuvieron dos hijos juntos, Daniel y Michael. En octubre de 1998 ganaron 50.000 libras esterlinas en daños por difamación después de que el Daily Mirror afirmara erróneamente que su matrimonio estaba sufriendo. El 18 de marzo de 2009, Richardson murió cuando sufrió una grave lesión en la cabeza en un accidente de esquí en el Mount Tremblant Resort, al noroeste de Montreal. Neeson donó sus órganos tras su muerte. Lo más triste en la vida de Liam Neeson es que su esposa murió en un accidente de esquí. Además, la epidemia del COVID-19 le impidió asistir al funeral de su madre. Hasta hace poco tenía 69 años. Sufre alguna enfermedad debido a demasiadas actuaciones que, combinadas con su vejez, hacen que su salud vaya decayendo rápidamente. Gracias por escuchar las historias de la vida de Liam Neeson. Les deseo toda salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos.